¿Qué tal todo? Qué gustazo poder saludarles desde Harrison, New Jersey, en el Red Bull Arena. Mi nombre es Fernando Palomo y el de mi comentarista de hoy es Mario López Quintas. Sigue la acción de la Major League Soccer de los Estados Unidos y Canadá. Será magnífico sin dudas. Realmente los técnicos han preparado este partido de una manera especial. Los dos quieren ganar, pero bueno, hay solamente tres puntos de juego. Ya veremos quién lo logra. Uno que no puede faltar en la previa de este partido, un jugador que puede definir este compromiso. Hay que tener en cuenta a este jugador, Fernando. Lleva cuatro goles en los últimos tres partidos. Número 19, Alex Muehl. Y número 77, Daniel Royer. ¿Cómo ve para el día de hoy el cuadro del Red Bull, Marito, el equipo neoyorquino? Tienen que mantener este ritmo para poder participar en la post-temporada. La verdad, la clasificación la tienen en sus manos para el playoff. Estos son los titulares del New York Red Bull. El dibujo que hoy han decidido mostrar es un 4-5-1 desde el arranque con dos medias puntas. Esto genera mucha ilusión. Los 11 titulares de la formación visitantes serán los siguientes. Hoy han optado por un 4-3-3 con los extremos bastante abiertos. Intentarán meter muchos balones al área. Seguramente con asistencia de una segunda línea que quiera pisar justamente el área rival. Daniel Royer. Cuidado que pueden terminar en gol. Muy buena recuperación de pelota, buena entrada. Saque de banda para el nuevo Red Bull. ¡Bien! Brillante cambio de juego. Daniel Royer. Llega muy bien a reventarla. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Se le fue la oportunidad. Ahora es Saque de Arco. ¡Bien! 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 Alex Ring Morales. Ahí cuenta con apoyo. ¡Bien! 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 Morales. ¡Bien! Ahí se va la espalda de la defensa y va a llegar al arco. Colorín colorado. El ataque se ha acabado. Y se convierte este mano a mano. Y ahí le pega la pelota. ¡Vaya respuesta del arquero! ¡Formidable lo que ha hecho! El córner lo juega en el corto. ¡Muy bueno el cinto atrás! ¡Bien tapado ese cinto! ¡Bien! Hay calidad de mágico detrás de ese pase. Escapado a toda velocidad. Subido en un trance y va directo a gol. Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía. Y esto, Fernando, que parecía gol y desnivelaba el marcador. El arco protagonista de que esa pelota no entrara. Interceptando el pase. Regalado el balón. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Morales. Hay peligro en el pase, ojo. Sigue adelante. Buena conducción. Yo no sé si son dos equipos muy parejos. O es que se tiene mucho respeto. Porque acá nadie está arriesgando. Esa pelota es buena. Cuidado. Ahí va y le pica. Pelota al palo. La defensa está marcando tan bien que le tienen que pegar de muy lejos. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Si logra sacar este centro, que se cuiden. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. El árbitro central adiciona dos minutos más. Bueno, pelota entre líneas. Hay chance. ¿Será que se viene el gol ahora? Una fantástica intervención. Una entrada limpia. Ahí está. El árbitro nos dice que se termina el primer tiempo. Esto está nada para nadie. Cero a cero. El árbitro que nos indica que rente el segundo tiempo del partido nos pone con los pinos. Bueno, después de una buena charla técnica, los jugadores tienen que volver a verse las caras. Ahí se le fue la boncha. Cambia la posición de la pelota. Ha sido un partido bastante regular, diría, ¿no? No ha tenido un impacto en 45 minutos que uno esperaba de él. Bueno, ha pasado desapercibido, está claro. No ha tenido ocasiones. Y patea. Enorme ese arquero que es el hombre de Ole. Señores, este arquero se tenía reservado lo mejor para el final. Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Ahí va la pelota en el área. Ojo con este pase y ahora se cruza para taparlo. Aleja la pelota de su portería. Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones. Sí, hay cambios necesarios en un equipo y no tiene que ser ni por lesión, ni por técnico, ni por qué tiene ganas técnicas. Le ha dejado la pelota justita el rival. Ya le está viendo, le está viendo. Se viene la oportunidad. ¡Viva! Se está luciendo el novio Red Bull paseando el balón de un lado a otro. ¿Será suficiente para marcarlo? ¡Aplausos señores! ¡Brillante asistencia! ¡Lo dejan solo! ¡Ese balón que sí! ¡Gol! Todo momento es bueno para abrir el marcador, pero este lo merecen. Se lo merecían porque lo estaban buscando, trabajaron para ello y hay que felicitarlo. Participa el arquero, brillante en lo primero, pero después no tenía nada más que hacer. No tenía salvación posible, había hecho todo lo posible para detener el primer disparo, pero el segundo ya fue imposible. Entretenido hasta ahora, 1 a 0 estamos. Con algo no está a gusto el técnico visitante. Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios. En cualquier momento se produce el cambio. Ha pitado el árbitro y atento es que puede venir una amonestación. Amarilla Mario la saca el árbitro bien sacada. Sí, es merecida, pero también podría haber sido hasta roja para mi gusto. Llegó la voz a la área y la rechazan. Solo 20 minutos le está quedando este partido. Anda y ve, la pelota te está esperando, anda y ve. Le vamos a dar la derecha al árbitro fuera de fuego. El entrenador que trata de levantar el resultado con un cambio. Esto puede terminar el gol. Esa pelota es buena, cuidado. Y ahí respira la pelota. Vaya continuidad que se acaba de prender. Se ve escapar por la línea de Cal. Cuidado que puede terminar en gol. Gran cintro. Oportuno cruce. Hay peligro en el pase, ojo. ¿Será que se viene el gol ahora? Oportuno el corte de la pelota. Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones. Sí, hay cambio necesario de un equipo y no tiene que ser ni progresión ni... No le queda. Atento es que continúe en juego la pelota. Solo cuatro minutos y esto se acaba. Muy fuerte abajo. Esto debería ser tarjeta. Ahí está, bien sacada la tarjeta. Ha sido muy vehemente tirándose detrás de esa pelota con mucha fuerza. ¿Y qué opción tenía el referido? Sin problemas el balón por el arquero. Caminando, llegó a esa pelota. El cartelito que nos dice que le suman dos minutos al partido. Es un artista con la pelota. Daniel Royer. Hasta acá llegamos con este partido. El árbitro decide que se ha terminado. Gran partido Marito. Momento de disfrutar. Porque después tendrán que volver a ponerse las pilas para el siguiente compromiso. Marito. ¡UC Cristina! ¡UClectivo! ¡ECUEST Y! ¡UCismo! ¡UCLA! ¡UCRAGE, SUBRE! ¡ECUEST Y! ¡UC TRAVERTE!